En la casa de mi padre hay lugar para todos En la casa de mi padre hay lugar para todos Hay lugar para todos, hay lugar para todos Hay lugar para todos, hay lugar para todos En la casa de mi padre hay lugar para todos En la casa de mi padre hay lugar para todos Hay lugar para todos, hay lugar para todos Hay lugar para todos, hay lugar para todos Para el niño y el anciano hay lugar para todos Para el niño y el anciano hay lugar para todos Hay lugar para todos, hay lugar para todos Hay lugar para todos, hay lugar para todos ¡Quiz no moriré! ¡Quiz no moriré! ¡Quiz no moriré! En la casa de mi padre hay lugar para todos Hay lugar para todos Hay lugar para todos, hay lugar para todos En la casa de mi padre hay lugar para todos Hay lugar para todos, hay lugar para todos Para el niño y el anciano hay lugar para todos Para el niño y el anciano hay lugar para todos Hay lugar para todo Hay lugar para todos Hay lugar para todos Hay lugar para todos Y es su nombre 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 Bienaventurados son los de mi corazón Bienaventurados son los de mi corazón Porque ellos verán, ellos verán a Dios Porque ellos verán, ellos verán a Dios Bienaventurados son los de mi corazón Bienaventurados son los de mi corazón Los de mi corazón Porque ellos verán, ellos verán a Dios Porque ellos verán, ellos verán a Dios Y es su nombre Y es su nombre Bienaventurados son los de mi corazón 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 Y a mi vida ya está en las manos del Señor. Y a mi vida ya está en las manos del Señor. Te lavo mi corazón con la sangre de Jesús. Te lavo mi corazón con la sangre de Jesús. Y a mi vida ya está en las manos del Señor. Y a mi vida ya está en las manos del Señor. Te lavo mi corazón con la sangre de Jesús. Te lavo mi corazón con la sangre de Jesús. Te lavo mi corazón con la sangre de Jesús. Te lavo mi corazón con la sangre de Jesús. No me deja perecer en ninguna tentación. Y a mi vida ya está en las manos del Señor. Y a mi vida ya está en las manos del Señor. Te lavo mi corazón con la sangre de Jesús. Te lavo mi corazón con la sangre de Jesús. Te lavo mi corazón con la sangre de Jesús. Te lavo mi corazón con la sangre de Jesús. ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios!